Nosotros el año pasado, en octubre del año pasado, elevamos la solicitud de la probabilidad de creación de un cargo, de un cargo para maestro de primer grado en el turno de la mañana, ya que la inscripción daba en ese momento de aproximadamente 91 alumnos con 100 vacantes para la escuela 140. En ayer, en la hora, digamos, de la tarde, recibimos notificación de que eso no va a ser factible, con todo lo que implica para una escuela que, igual que todas, porque escucho a mis compañeros de las escuelas públicas, teniendo la misma bandera que nosotros, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación convoca desde el artículo 145 el derecho a que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, que justamente nace del artículo 26 de los derechos humanos. Cuando nosotros empezamos a perder de vista que el derecho a la educación pública se empieza a soslayar y simplemente se transforman en trámites administrativos, desde el querer o no querer, no se transforma en una actitud de servicio hacia la comunidad como es la que tenemos que tener, sino una actitud de poderes. No hemos recibido otra respuesta que un no y estamos a la espera, seguramente, de que hoy, cuando la Ministra de Educación, seguro leerá en alguna parte lo que nos está pasando, pueda movilizarse. En primer lugar, porque la escuela 140 ha sido elegida por familias que han tenido que o emigrar o viajar desde zonas muy lejanas y la siguen eligiendo por cercanía a sus hogares, porque sus padres fueron exalumnos, porque empezó a desarrollarse mucho más el ala norte de la ciudad y la zona noreste, que es la zona del barrio Rayanes, que nos corresponde como comunidad. Y eso no ha sido tenido en cuenta. Entonces, cuando no se hace una lectura del contexto de la población, que hay movimientos necesarios y a nivel económico que no desconocemos, en que esos padres, justamente, lo tenemos contemplado, son golondrinas que vienen por un tiempo y otros que se afirman, no aparece como un dato constatable, digamos, de que la población creció. Nuestro colegio, a su vez, tiene una condición sine qua non, que es ni más ni menos que tenemos tres jardines dentro de toda nuestra zona. El último que creó nuestro gobernador, el Jardín Sindo 94, el Jardín 21 y el Jardín San José, con quienes trabajamos. Normalmente los chicos visitan la escuela en diciembre. No es solamente que hablamos del derecho a la educación como nos compete, como un pedido administrativo. No, estamos hablando de los deseos de los padres. Cuando se efectúa la inscripción, nuevamente en febrero, se retoman aquellos papás o aquellas necesidades del cambio de turno. Hoy recibimos una nota diciendo que eso no es posible, que los cambios de turno se ejercen desde otros lugares, cuando nosotros sabemos que es decisión institucional y del director. Sobre todo, lo que a nosotros nos pone más que nada en alerta, que es cuando se esgrimen los nombres de menores de edad en planillas diferenciadas, que tampoco nosotros vamos a hacer caso porque no me corresponde. Desde mi lugar de gestionadora he hecho siempre los papeles en tiempo y forma, respondiendo justamente a las necesidades de familias. En principio, ¿qué es lo que esgrime provincia para no dar una apertura a un nuevo cargo y a un nuevo aula, teniendo en cuenta la matrícula? ¿Cuál es la matrícula para este año en primer edad? Nosotros tenemos, digamos, dentro de la comunidad, la matrícula más alta de la ciudad. Tenemos 576 alumnos en total en los dos turnos. Por ende, tiene una organización específica, tiene que tener al día el PEI, tiene que tener al día el PSI, con más razón que nunca, y una administración o organización que tiene que estar acorde a las necesidades. En el turno de la mañana se empieza a vislumbrar que si digo en el día 19 de octubre del 2017 que ya tengo 91 nenes que tienen hermanitos en la escuela, quiero decir que estoy hablando de una de las características que implican la inscripción, con hermanos en la escuela, del radio escolar, que es lo que corresponde. Cuando se produce en febrero el ingreso de familias de otros lugares, e incluso de padres que cambian sus zonas de residencia, es donde se plantea el conflicto. Entonces, creo que esto habla a las claras de la falta de flexibilidad con respecto a los derechos familiares, que son los primeros que están implicados en nuestro PEI, y sobre todo el derecho a la educación, el derecho a la educación pública. Hay toda una mirada de quiebre de la escuela pública que nosotros vamos a seguir siendo los grandes defensores de los derechos de nuestros alumnos. ¿Cuántos chicos hoy sí tienen lugar en la escuela y cuántos otros están esperando todavía? Nosotros tenemos en total 56 alumnos inscriptos en la escuela en el turno de la mañana para primer grado, de los cuales hay dos niños que desde el nivel inicial vienen como integrados. Ya eso, un niño integrado, habla de una cantidad numérica. No más de 20. Exactamente, no más de 20. Así que, hoy cuando lo leímos, porque no había alternativa de solución en la nota, la nota es culminante, es una nota en la que dice que regularicemos, cuando en realidad, viendo si hay una cantidad de población que ya está estipulada, en esa proyección que se llama OE1, la posibilidad de abrir un curso, no podemos comprender nosotros sin ningún tipo de novedades, dirección de nivel, obviamente no de supervisión con esta mirada, digamos. Nosotros tampoco lo vamos a traducir en un ir y vuelta de qué dijo alguien y qué no dijo. Nosotros vamos tras el derecho a la educación. Cuando dice que se organicen puntualmente, ¿qué es lo que solicita el ministerio como para, digo, hay 56 niños, dos integrados necesitan indefectiblemente dos salas? Exactamente. Realmente de lo que piden, ya está la matrícula en Luba, cualquiera puede ingresar, el Ministerio de Educación necesita que le mandemos las planillas, tienen todos los códigos de ingreso a las escuelas. Entonces, nosotros tampoco podemos y no nos sentimos ni más ni menos que desprotegidos, que totalmente abandonados a la suerte, sobre todo en las escuelas públicas, porque el rol, más de una vez, de la supervisión es asesorar y tomar en cuenta, según lo que plantea la resolución 534, que habla de la creación de grados, donde por lo general se toma el acuerdo con la supervisora, es la que conoce la escuela, la que tiene que conocer la metáfora institucional. El aula la tenemos. Además era una situación que ya se venía proyectando debido a la cantidad de gente que se va acercando a Bolsón y al crecimiento demográfico normal. Tal cual. Y además ya, cuando antes que se fuera nuestra supervisora, Miriam Aguilar, ya había quedado planteado en 2016 el crecimiento demográfico que se estaba dando en nuestra zona. Y no son aulas de 10 nenes. Estamos dando clases exactamente con grados hasta 24, 25, 26, 27 alumnos, porque los padres eligen la escuela y me parece muy bien que puedan elegir. Cada familia tiene una prioridad cuando elige la escuela pública de sus hijos. Son 7 años de permanencia en una institución. Por ende, tiene que ser respetado. Nosotros tenemos 56 alumnos. Hasta el día de hoy tenemos las aulas. Tenemos el aula, está decorada. Después se las voy a mostrar. Están las mesas y sillas. Ya terminó el periodo de adaptación. Ayer terminó el periodo de adaptación en este colegio. Con toda la angustia que significa para dos maestros como Pablo y como Carlos, que están dispuestos a darle clases a todo ese grupo de niños dividido en dos aulas. Para cualquier familia que escuche, lo primero que va a entender es que nosotros tenemos la intención de enseñar, que es el primer paso por el que estamos. Se dice que nosotros todavía, como escuela pública, somos la respuesta a un montón de oportunidades. Y no para justamente proveernos de principios autoritarios que pierden de vista que son menores de edad. Cuando solo perdemos de vista que son menores de edad, tenemos que empezar a tomar conciencia que acá hay padres y que acá hay familias.